Yo sé por el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida es una milona y he de seguir por ese camino No soy constante en amor, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo y su cadena me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero pone a misión Igual que baldosas locas al pico si alguien me pone el pie Yo sé querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras las tabas me den con que Bailando mientras las tabas me den con que Bailando mientras las tabas me den con que Si alguna vez una pena me llega a focar los ojos Encuentro que en el olvido se me aparecen sus labios rojos Me aflijo el chamber goclán y enfilo pa'l cabaret Mi vida está en la milonga y sé que bailando me moriré Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor Ya soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas locas al pico si alguien me pone el pie Yo sé querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras las tabas me den con que Bailando mientras las tabas me den con que Bailando mientras las tabas me den con que Y yo iré Barry, yo iré Voy, voy, voy Voy, voy 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 Pl' Voy 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 Gracias.